Te encanto a Boyacá, tierra grande y grata Donde están las minas, orgullo de la patria Ahí está mi pueblo que me vio nacer Pueblo humilde y noble y se llama Copér Qué lindo es Barbur, qué hermosas mujeres Junto con las flores viven muy alegres Qué lindo es Barbur, qué hermosas mujeres Junto con las flores viven muy alegres En el occidente de mi Boyacá Está ubicado un muso, bonita ciudad Ahí están las minas preciosas esmeraldas Donde los baqueros luchan pa' encontrarlas Qué alegres diciembre se viven allá Por esa región de Chiquinquirá Qué alegres diciembre se viven allá Por esa región de Chiquinquirá 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 Por esa región de Chiquinquirá Chiquinquirá Cuévén Chiquinquirá Chiquengá